Bueno, justamente como no se explica, es que estamos acá. La iniciativa del diputado Valenzuela de responder en los compromisos que él tuvo a lo largo de su campaña y nosotros como gobierno, con la voluntad del gobernador Sainz, de abordar fuertemente la regularización dominial de cada uno de los asentamientos, cada uno de los lugares que están en forma irregular desde el punto de vista catastral. Estamos presentes con el secretario de Tierras y Bienes y asumiendo el compromiso con la gente de iniciar la gestión, en este caso un problema un poco más complejo porque interviene ferrocarriles a nivel nacional, pero bueno, asumimos el compromiso de iniciar un censo, a continuación un relevamiento topográfico y nos vamos a ir a Buenos Aires a gestionar con el apoyo del gobernador un principio de respuesta porque entendemos que no debe haber ciudadanos de primera y segunda categoría en Salta y pareciera que estas condiciones así lo generan. Bueno, han dado un paso importante, ¿se puede ver la ilusión en la cara de la gente? Sin duda, la ilusión es muy importante, también es importante no mentirles y no prometerles cosas que nos resultan sencillas de conseguir. Acabamos de asumir un compromiso de gestión y lo vamos a llevar hasta el final. El tiempo que demandan estos procesos burocráticos a veces es variable, pero lo importante es que estamos todos juntos, el diputado, el ejecutivo, tenemos el compromiso de gente de la municipalidad también la semana que viene de visitarlos para resolver problemas que tienen que ver con el aspecto claramente municipal, desyullado, limpieza, iluminación, y en ese sentido empezar inmediatamente a mejorar las condiciones con las que se puede, pero continuar seriamente con el trámite. Si vamos a Buenos Aires y no tenemos un censo y no tenemos el relevamiento topográfico para decir esto es lo que hay que subdividir y demás, vamos a estar simplemente haciendo una gestión que responde a una ilusión y no a una necesidad que le corresponde a un derecho de la gente. Ministro, explícale a la comunidad cuál es la obra que se necesita aquí, qué trabajos deben realizarse en este barrio. Bueno, lo que pasa es que una vez que esto esté regularizado dominalmente podrán tener cloaca como corresponde, podrán tener las calles cordón cuneta, podrán tener el sistema de agua como corresponde, no todos lo tienen, y podrán tener un catastro y tener el derecho a sacar un crédito y tener el derecho a hacer el uso legítimo de la vivienda que usan y ocupan desde hace más de 40 años que hoy no lo tienen. Entonces, un derecho que hoy les asiste desde el punto de vista de la Constitución, pero que en términos reales no existe.